Madrecita de mi amor Le agradezco a mi Dios Por tanto que me has cuidado Porque me has dado amor Más que las piedras preciosas El valor de mi mamá Ella será la amada Mujer que siempre ha de triunfar A mi madre Le canto esta canción Mujer virtuosa Es mi madre La que me ha dado Dios La que me ha dado Dios Son tus manos laboriosas Y tu gran honestidad Me han impregnado mi vida De tu ejemplo y tu bondad Hoy te pido mi Señor Que derrames bendición Sobre las madres del mundo Que te sirven con amor A mi madre Le canto esta canción Mujer virtuosa Mujer virtuosa Es mi madre Es mi madre La que me ha dado La que me ha dado Dios ¿A qué me ha dado Dios? Felicidades 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 Gracias por ver el video.